Muy bien. Buenas noches a todos. Los saluda su amigo Miguel Ángel de Los Santos aquí, de Santa Ana, California. Ahora, como se dice, andamos de manteles largos. Tenemos una vez más al maestro Guillermo Marín Ruiz, que nos va a hablar de algo bien importante, que es base de este conocimiento para diferenciar entre tolteca, toltecayo y tolán. La mayoría de ustedes ya están en formato. Vamos a tratar de apagar los micrófonos todos. Si tienen una pregunta rápida, la pueden poner en el chat. Después de que el maestro dé su lectura, hay preguntas y respuestas donde se puede preguntar y estar más... El maestro puede contestar más fácilmente la pregunta. Y nada más para recordarles que aquí en el sur de California, los que estén interesados en el libro del maestro, los tenemos disponibles aquí en Santa Ana, California. Sus más recientes libros, muchos los han de conocer. Esta es la otra cara de Hernán Cortés. Pedagogía tolteca. Voy a hacer un poquito para atrás para que lo vean mejor. Pedagogía tolteca. Este que es el más nuevo. Toltecayo, el sabiduría ancestral tolteca. Con el que empecé yo y le recomiendo a muchas personas que se empiezan este, es el de Victoria ancestral de México, libro de educación básica para la descolonización. Este es esencial, este libro, para que empiece uno a dar los primeros pasos, a tomar lechita, como se dice. Y este es clásico, este libro, ya se quieren profundizar más en la verdadera historia del México profundo. Aquí está. Se pueden conectar conmigo, aquí en el sur de California. Lo podemos mandar en todo Estados Unidos. Para México, el maestro los puede mandar allá desde México y se pueden comunicar con él. Y parece que el maestro tiene otro nuevo. A ver si nos lo quiere compartir, maestro. Hay uno nuevo, ¿verdad? A ver, que ese no nos llegó. Bueno, ahorita el... No, este es nuevo. Esta es la historia de Gonzalo Guerrero y Zacilja, el primer matrimonio y los primeros tres mestizos de la Nahua, que es una historia verídica. Nada más que siempre tenemos la versión hispánica del Robinson Crusoe español. Y aquí al revés es la historia de un salvaje español, que se humaniza y se civiliza con los mayas y termina formando una familia, tiene tres hijos y termina luchando en contra de los españoles, enseñando a los pueblos mayas las tácticas militares de caballería, infantería y artillería para poder rechazarlos. Y es algo interesante saber que es la última población del día del siglo XVII fue en 1697. 1697 estuvieron peleando a los mayas, pero intermitentemente han seguido peleando. Ya saben que en el sur, ahí en Chiapas, hay unos revoltosos del EZLN que siguen reivindicando sus derechos. Entonces, los pueblos mayas, como los yaquis, como el pueblo endé, los mal llamados apaches, siguen luchando para mantenerse en este contexto de nuestra cultura criolla colonizada. Pero bueno, ya te enviaré este nuevo libro. Van a salir otros dos en unos 15 días, por eso no te he hablado de este, para enviarte una dotación. El otro que va a salir es el de Los viejos abuelos, nuestra raíz indígena. Es un libro para los papás, para leérselo a los niños. Y el otro es Los guerreros de la muerte florecida. Entonces, ya van a ser nuevos, tres nuevos libros. Y está por salir también, no sé en qué tiempo, hay unos meses, el nuevo libro sobre la obra de Carlos Castaneda, que se va a llamar Don Juan Matus, el Aquilla, la Hora de la Toltequidad. Y yo espero, a ver si el año que entra, podríamos sacar la novela de Dani Betche, El Espíritu del Guerrero, que pues es una obra que yo le echo cariño. Y estoy trabajando en una nueva novela, que se llama Netzahualcóyotl, el último tlatoano y tolteca de la Nahuac. Entonces, esperamos pronto darles buenas noticias. Cuando tú quieras, Miguel Ángel. Bueno, pues ahí está, y ahí viene más material en camino. Lo vamos a esperar ansiosamente. Para todas las personas que quieran comunicarse, pueden dejar su teléfono en el chat. Les mandamos la información. Y también, si se quieren comunicar directamente con el maestro, también pueden dejar ahí la información. Y yo se la hago llegar directamente al maestro. Y aparte, vamos a compartir los links del maestro más tarde. También, como un último anuncio, en la semana que viene, el 17 de marzo, vamos a festejar el primer aniversario de este grupo de historia. Empezamos con los compañeros ahí en el Centro Cultural. Por ahí ya no va a tardar, Scott Kelti, que es un escocés americano. Nos ha nutrido mucho con la historia de la experiencia de los pueblos celtas y la represión que han tenido. Y todo que es similar un poco a lo de los pueblos anahuacas y que fueron colonizados en todo el mundo. Entonces, hay varios. Está Sergio, que también siempre nos comparte historias. Y vamos a hacer un año la próxima semana. Vamos a tener un pequeño evento porque es el Día de los San Patricios. Y vamos a hablar un poco del Día de los San Patricios. Y yo voy a hablar un poco del batallón de los San Patricios para desmitificarlo y descolonizar un poquito esas ideas. Entonces, están invitados para la próxima semana. Voy a pasar el link más tarde. Y ya yo pienso que ya es mucho bla, bla. Y es hora de llegar a lo que venimos. Les presento al maestro Guillermo Marín y nos va a hablar de este tema. Tolteca, Toltecayul, Tolal. Bienvenido, maestro. El micrófono es suyo. Gracias, pues gracias a Miguel Ángel y a todos y cada uno de ustedes. En especial, bueno, como siempre, se encuentra mi esposa y compañera, Lucecita de mi vida, Dulce Corazón. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Y como webmaster está Iván Dalí. Más que él es muy acércate, pues, para que te conozca la gente. Gracias a Iván Dalí es como podemos estar frente a ustedes porque él es el que le sabe a estas cosas. Pues vamos a iniciar con esta presentación que hemos preparado para ustedes. Y quiero comentarles antes de iniciar que la estructura es la siguiente. Vamos a tener una introducción que tiene que ver con la colonización. No, perdón. Primero vamos a hacer una introducción sobre quiénes, de dónde venimos como civilización. Gracias, Iván. Y después vamos a hablar de que esta civilización está colonizada. Y después vamos a ver quiénes son los toltecas, qué son los tolanes y qué es la toltecayo. Y al final, pues, la sesión de comentarios, abrimos el micrófono para que todos nos podamos enriquecer. Entonces, adelante, Lucecita. Tolteca, tolan y toltecayo. Introducción. La descolonización no nos hace más felices o poderosos. Nos hace simplemente humanos, conscientes y dignos. Esto es algo muy interesante. Debemos estar conscientes de que somos un pueblo totalmente colonizado, amnésico, inconsciente. Y por eso hemos sufrido tantas cosas y tenemos poca dignidad realmente, porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué defender. No conocemos nuestra grandeza y eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, tenemos que entender eso. Hace un momento decía yo, platicando con Miguel Ángel, que todos los días me descubro más colonizado que ayer. Es decir, 500 años no se los quita uno en cinco años. Yo llevo 40 años y sigo colonizado. Entonces, es una labor de toda la vida, pero Lucecita y yo no encontramos otra cosa más importante en nuestra vida que trabajar para la descolonización. Hemos sufrido una invasión, no conquista, la más injusta, porque desde el siglo XVI han tratado de destruir nuestra cultura ancestral, quitándola de nuestras mentes y corazones. Trataron de borrar nuestro rostro propio y nuestro corazón verdadero. Hay que tener claro, consciente de que somos el primer pueblo mártir de la cultura occidental, de la cultura europea, que en 1492 comienza la destrucción de todas las culturas del mundo que ha podido y su invasión y su explotación. Pero desgraciadamente nosotros fuimos los primeros y, por ejemplo, tenemos a China que sufrió lo mismo, pero en el siglo, ya siglos más tarde. Entonces, nosotros somos los que llevamos, pues en este sentido, la más triste experiencia. Esta imagen que ustedes ven es del maestro Siqueiros, es un cuadro que él pinta en el que dice que a partir de 1521 nosotros perdimos nuestro rostro propio, nuestro corazón verdadero. Y lo hemos, hemos ido buscando ese rostro y por eso Siqueiros le pone esas manos a este personaje que está buscando un rostro. Durante tres siglos, de 1521 a 1821, en el periodo colonial, trataron a sangre y fuego que nuestro rostro fuera español, el de Hernán Cortés. Así es, durante los 300 años de la colonia, dicen algunos visitantes que los criollos eran más hispanos que los que vivían en España. Era ridículo su, su, pues su acento cultural español, porque decía este, este observador español que esta, esa forma de ser recalcitrantemente españoles, los criollos, los criollos, perdón, los gachupines y los criollos acá, pues lo que demostraba era su sentido de distancia, de, de, de nostalgia y su inseguridad frente a un mundo totalmente avasallador como lo era y lo sigue siendo de alguna manera el mundo de la náhuac. En el siglo XIX, de 1824 a 1910, los colonizadores trataron de cambiar el rostro del pueblo y ahora pretendieron que fuera francés, el de Napoleón III. Es decir, y ahí viene el concepto de la latinidad que Napoleón III se lo inventa para recuperar las colonias iberoamericanas que había perdido España a principios del siglo y lo que le da su coartada para supuestamente venir a apropiarse a estas colonias y a expandir su imperio, pero pues un zapoteco oaxaqueño le dijo que, le enseñó que no se podía. En los últimos cien años, los colonizadores han tratado de que nuestro rostro sea gringo, pero a pesar de los pesares, no lo han logrado completamente. Lo que requerimos es recuperar nuestro rostro originario, nuestra identidad ancestral, nuestros valores y principios, nuestra historia verdadera. El otro día alguien me decía que, ¿por qué no? Yo iba y le decía al nuevo presidente que le decía era el trabajo que estábamos haciendo para que cambiara México y entonces pues yo le dije, le di las gracias, pero le dije que pues que no, no creía que me fueran a hacer caso. Y me dijo, ¿y por qué cree que no van a hacer caso? Porque imagínate que uno va al gallinero, a la caja vícola, a decirle a las gallinas, ¿para qué las tienen ahí, no? Entonces, pues seguramente habrá gallinas que se molesten y dirán, pues si nos dan de comer, nos dan agua, nos ponen un foco toda la noche, son muy amables con nosotros, ¿verdad? Pero pues ese es el problema que como no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde estamos, siempre queremos ser algo que no somos y esos que copiamos sean españoles, franceses o gringos, pues siempre nos desprecian y nos explotan, ¿no? Entonces estamos buscando nuestro propio rostro, nuestro corazón verdadero. El invasor, después de vencer militarmente al invadido, inicia un proceso de colonización mental y cultural para tenerlo sometido y cooperante, imponiéndole tres dogmas y cinco estrategias. Esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Estos tres dogmas que arrancan desde el mismo Cristóbal Colón en su diario y siguen vigentes hasta los argumentos que dan las mineras canadienses que tienen el 60% del oro de México en nuestros días. Estos dogmas siguen vigentes hasta nuestros días. Lo que pasa es que se van camuflajeando, se van refinando, pero son más letales que en el siglo XVI. Primer dogma. Los descubiertos no tienen alma. Por tanto, no son seres humanos y están al servicio de los invasores colonizadores. Se convierten en objetos de la colonización, modernización, desarrollo y globalización. El que comenzó con esto fue Colón cuando escribió en su diario que nosotros no tenemos alma, por lo tanto éramos animales. Esto justifica toda una estructura desde 1492 hasta nuestros días porque nos tratan como animales. Entonces, pues si uno tiene un burro para que le ayude a su trabajo, pues no le tiene que pagar salario mínimo, dar prestaciones, ni vacaciones, ni salud. Es un burro que está para servirnos a nosotros. Y así nos han usado durante estos 500 años. Cada vez lo disfrazan, pero en esencia, hasta antes de que comenzara esta administración federal, México era en Latinoamérica el país que tenía el más bajo salario mínimo de todo el continente. Entonces, eso nos habla de que nos trataban como animales, ¿no? Entonces, el primer dogma es que no somos seres humanos, somos objetos y como tal se nos puede tratar de la manera que ellos crean. Segundo dogma. Los descubiertos son primitivos, violentos, salvajes y caníbales que hay que pacificar, lo que justifica las matanzas y la represión. Es decir, ellos, desde el propio Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Zagún y todos los demás, hasta Miguel León Portilla, todos nos pintan como guerreros, como gente primitiva, como violentos, que estaban en guerras, haciendo sacrificios humanos. Y esto justifica justamente las matanzas, no solamente las de Cholula o el Templo Mayor, sino las de Acteal o las de la última que han hecho de Nochistlán aquí en Oaxaca. Es decir, a estos se les puede reprimir, se les puede, como ellos, los españoles del siglo XVI decían, se les tiene que pacificar. Fíjense que la palabra que usaban en el siglo XVI, pacificarlos. Es decir, ahora se les reprime, ahora se les impone la justicia, pero pues siempre ha sido de una manera brutal, ¿no? Tratando siempre de decir que nosotros ameritamos esta violencia porque somos muy violentos. Y por ejemplo, para el caso del ZLN, pues no se dice, pero desde el 94, los insurgentes mayas del ZLN están bajo una guerra de baja intensidad, en la cual se han preparado a personas de los pueblos mayas, priistas, se les ha armado, se les ha capacitado en instalaciones militares federales para estar hostigando, para estar venadeando, para estarles quemando sus cosechas, robándoles sus bodegas de café, de maíz. Y bueno, son 250 mil zapatistas que siguen en resistencia. Entonces, esta actitud de darle palo al invadido, si protesta, está justificada en ese dogma de que somos muy violentos. Tercer dogma, los despiertos son idoláticos y demoníacos, por lo cual se les tiene que cristianizar y civilizar, lo que justifica la destrucción de sus culturas y espiritualidad. Es decir, del momento en que todo lo que nosotros hacíamos tenía que ver con el demonio, y nuestra cultura madre, la anahuaca, era toda, estaba saturada en todos sus espacios de la sacralidad de la Toltecayo, todo era sagrado. Entonces, la comida era sagrada, la milpera era sagrada, la medicina era sagrada. Y entonces, cuando se asocia esta sacralidad al demonio, a la perversidad, entonces se justifica la destrucción cultural. Fíjense nada más, es decir, la idea es de salvar las almas de los descubiertos, pacificarlos, ponerlos a trabajar porque son flojos, y darles al Dios verdadero. Pero el darles el Dios verdadero, de otro modo, es quitarles su cultura ancestral, que toda su cultura está inmersa en la sacralidad. Y bueno, así como lo han, lo han hecho, lo siguen haciendo, ahora la nueva, la nueva imposición, el nuevo dogma, la nueva religión del invasor, pues es el dólar, es el consumo, es la modernidad, esa nueva religión que nos están imponiendo. Las cinco estrategias de colonización implementadas rigurosamente desde 1521 hasta nuestros días son Año tras año se sigue haciendo esto y cada vez de manera más refinada. Uno, quitarles las lenguas madre e imponerles la del invasor para dejarlos mudos, silentes y sin posibilidad de transmitir su cultura. Dos, amputarles la memoria histórica para que no sepan quiénes fueron sus antepasados y dejarlos apnésicos, sin recuerdos y desolados. Tres, borrarles sus conocimientos para dejarlos estúpidos, sin capacidad de transformar el mundo en el que viven, que siempre el extranjero sea el que sea. Cuatro, despojarlos de las mejores tierras, de los espacios comunitarios y sagrados, para dejarlos en el aire y sin raíz. Y cinco, prohibirles su espiritualidad ancestral e imponerles a sangre y fuego la religión del invasor, en donde ellos queden excluidos y no tengan escapatoria para buscar una salida a su esclavitud. Entonces, la colonización se ha logrado en base al mantenimiento y refinamiento de estos tres dogmas. Somos animales, somos violentos y somos demoníacos. Y se ha ido apretando la tuerca con estas cinco estrategias, quitarnos la lengua, quitarnos la memoria, quitarnos los conocimientos, los espacios y nuestra propia espiritualidad. Y así nos tienen serviles y cooperantes, tratando de ser o españoles, o franceses, o gringos. Y siempre lo que hemos aprendido en estos 500 años es a decir, mande usted patrón. Bueno, esto es lo que queríamos nosotros poner de antecedente. Somos un pueblo colonizado que tiene que descolonizarse. La descolonización, como dice al principio del texto, nos da dignidad, nos hace ser personas humanas, no como nos han querido deformar nuestros invasores de ayer y de hoy. Pasamos a ver nuestra civilización. Existen seis civilizaciones, las más antiguas de la humanidad y con un origen autónomo. Es decir, somos hijos de los hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas del mundo. Y no somos el nuevo continente. Porque Europa no es continente, como ustedes pueden ver. Europa está unido a Asia y a África. Entonces, con propiedad, es el continente euroasiático africano. Y Europa es una península con propiedad. Y además, es la cultura más reciente de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son estas civilizaciones? ¿Cuáles son las civilizaciones? Egipto, en las márgenes del río Nilo. Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La India, en las márgenes del río Indo. China, en las márgenes del río Amarillo. Y el Tahuantinsuyu, en la cordillera de los Andes. Y el Anáhuac, al norte del continente. Fuera de estas seis civilizaciones, no hay una más antigua. Ese es un gran legado y una gran responsabilidad para cada uno de nosotros que nos debemos de volver dignos hijos de los hijos de nuestros viejos abuelos. No existe ninguna otra civilización más antigua. Por consiguiente, Europa no es el viejo continente. Su cultura es la más nueva y son una península del continente euroasiático africano. Cada una de estas culturas tuvo un símbolo de conocimiento, un avatar, un arquetipo para Mesopotamia. Solo astro. Para el Tahuantinsuyu. Inti. Para la India. Krishna. Para Egipto. Akenatón. Para China. Confucio. Y para nosotros, el Anáhuac. Quetzalcóatl. Fíjense que, haciendo un paréntesis, últimamente he estado enfocando mis estudios a conocer un poco más la filosofía de la cultura de China. Y he descubierto, desde mi propia perspectiva, que China realmente no tiene ninguna religión y tiene tres formas de encarar el mundo y la vida de los chinos. En los chinos, para el mundo de todos los días, el mundo social, el mundo compartido por los demás, se rige por Confucio, por el pensamiento de Confucio. Para la vida personal interna, se rigen por el mundo de Lao Tse, y para el mundo espiritual, se rigen bajo los conceptos del Budismo, de Buda. Entonces, es muy interesante porque yo logro entender, fíjense, es una percepción personal, que los chinos, para el mundo del lado derecho, es decir, para el mundo del tonal, son confucianos. Y para el mundo del tonal, del lado izquierdo, son del Lao Tse, son del Tautequín. Es interesante esto, ¿no? Pero cada una de estas civilizaciones tiene un arquetipo filosófico. Este es nuestro territorio cultural del Anáhuac. La lengua franca fue el Náhuatl, para todos los pueblos del norte. En Náhuatl, se le llama culturalmente Sem Anáhuac, a todos los pueblos que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. El Anáhuac se le llama a la parte norte del continente. Entendiendo que la parte sur, somos una sola civilización que está unida por Tahuantinsuyu en el sur y el Anáhuac en el norte, y que son una sola civilización desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, desde los Inuts, los llamados mezquimales, hasta los mapuches en el sur. Somos una gran civilización. Ahorita estoy justamente escribiendo un texto sobre eso, porque el día que tengamos la conciencia continental de que somos una sola civilización, ese día vamos a ser tan potentes como China. Déjenme decirles que ahora en este estudio que estoy haciendo con China, escuché una conferencia muy interesante donde un doctor, un doctor chino, en una conferencia a los españoles, les decía que para entender China, debían de romper sus parámetros. Les dice, ustedes son un país y se llama España. Dice, nosotros también somos un país que nos llamamos China. Pero, dice, ustedes no son más de 50 millones. Nosotros somos 1.300 millones. Dice, Europa, todo el territorio europeo, menos Rusia, Rusia, mide 10 millones de kilómetros cuadrados y fracción. Rusia, perdón, China, mide 9 millones y fracción de kilómetros cuadrados. La ciudad del centro de China tiene 30 millones de habitantes, casi todo de España, casi todos los países de Centroamérica. Eso es una ciudad, una ciudad china. Dice, y entonces aquí viene lo que me ha motivado últimamente. Les dice, China es un continente. Fíjense nada más qué cosa tan interesante. España es un país, China es un continente. Nosotros hemos perdido esa conciencia de ser un continente cultural y lo tenemos que recuperar porque lo que han hecho los invasores es fragmentarnos, dividirnos y enfrentarnos. 300 años nos dividieron en virreinatos y en capitanías. Los últimos 200 años nos han dividido en países bananeros y nos han dicho que somos latinos, que somos hispanos. No, eso no nos une. Lo que nos une es la Toltecaya, nuestra sabiduría ancestral. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego somos una sola civilización y estamos emanados entre un capú y un mapuche o un aimara y un maya. En esencia no hay diferencia, somos lo mismo, pero nos tenemos que recuperar a nosotros mismos, vernos con nuestros propios ojos, no con los ojos de Hernán Cortés o de Cristóbal Colón o de Pizarro. Tenemos que vernos con nuestros propios ojos y pensarnos con nuestro propio corazón y con nuestro propio cerebro. Las culturas de Oaxaca, cada una es diferente a la otra, pero todas están unidas por una misma matriz filosófico-cultural y todas las culturas de Oaxaca a la vez están unidas con todas las culturas de México y del continente Abyanahuac. Somos la unidad en la diversidad. Este es un gran logro civilizatorio que no podemos todavía entender cabalmente. La unidad en la diversidad es un elevado nivel de conciencia civilizatoria. Yo, tú eres diferente a mí, pero somos iguales. Es entender eso, entender que por más diferentes que seamos latinos, mayas, popolocas, etné, cheroques, aymaras, quechuas, somos por diferentes, somos lo mismo. Y nuestra grandeza no es nuestra individualidad, sino nuestra unidad. Por eso somos la unidad en la diversidad. Hernán Cortés, en 1520, en sus cartas de relación, menciona que para los indígenas, estas tierras eran el Anáhuac. José María Morelos y Pavón, en 1813, convoca al primer congreso del Anáhuac para dar los sentimientos de la nación. En 1821, Agustín de Iturbide proclama el primer imperio mexicano del Anáhuac, el cual duró nueve meses. Entonces, el nombre de esta tierra es Anáhuac, no es México, porque no todos somos mexicas, porque habemos 69 pueblos ancestrales y mestizos y afromestizos, y todos somos anahuacas, no mexicas mexicanos. Y esta es una imagen del territorio que recibieron los criollos en 1821. Y vean ustedes hasta ahorita dónde lo llevan entregado, ¿no? Aquí hay un trabajo espléndido de Miguel Ángel que nos está haciendo entender a partir de la guerra de 1847. que está explicando por qué perdimos estos territorios, perdimos no, por qué los criollos perdieron este territorio y que nunca les ha importado, ni el territorio del norte, ni del centro, ni del sur. A ellos les ha interesado siempre ellos, su madre patria. Un ejemplo de esto es que la mayor cantidad de dólares que entran a México vienen de los mexicanos expulsados en calidad de ilegales que han ido a Estados Unidos. La mayor cantidad de dólares que se generan en México es por la expulsión de nuestra mejor gente. Y los criollos empresarios lo que hacen es sacar ese dinero y llevárselo a sus, depositarlo en sus países, en sus madres patrias o en los paraísos fiscales como Andorra. Entonces, hay que tener eso claramente, que los criollos nunca se le han jugado por este país que malamente le llamaron México y que lo llevan de mal en peor y en el cual nosotros, los anahuacas, estamos excluidos del poder. Ahora sí, bueno, vamos a decir que nuestra civilización tuvo tres periodos. ¿Cuáles son estos tres periodos a partir del año ocho mil antes de Cristo? El periodo preclásico formativo. Donde se creó no solamente la agricultura, sino el maíz, que es el grano más sembrado en el mundo. Y donde se crearon los cuatro bases de la pirámide de la plenitud armónica tolteca. La alimentación, la salud, la educación y la organización. Y la cultura que durante este primer periodo sobresale es la llamada... Cultura Olmeca. Esto vino del año ocho mil antes de Cristo al doscientos antes de Cristo. Casi son siete mil ochocientos años en los que de la nada, de ser nómadas, cazadores, recolectores, pues pudimos hacer estas maravillosas cabezas Olmecas y ya tener esta estructura ancestral. Del año doscientos antes de Cristo llega el siguiente periodo al ochocientos cincuenta después de Cristo, que es conocido como... Periodo clásico del estrenor. Y que está representado, bueno, y es donde se logran los tres niveles superiores de la pirámide, que son la conciencia del ser histórico, la conciencia de la sacralidad de la existencia y la conciencia del ser, del cuerpo energético. Y la cultura representativa indiscutiblemente fue... La cultura teotihuacana. Que duró más de mil años en este esplendor, donde se lograron los mayores éxitos de nuestra civilización. Y es el periodo que deberíamos de conocer, investigar y aprender de él. Sin embargo, alrededor del año ochocientos cincuenta hubo un colapso. Y misteriosamente desde Nicaragua hasta Canadá, los abuelos que investigaban, estudiaban en los tolanes, en estos centros de conocimiento, misteriosamente desaparecieron en una generación. Y dejaron dicho que regresarían en el año nocaña a restaurar la sabiduría de Quetzalcóatl, con lo que se inicia el tercer periodo. El periodo posclásico de la decadencia. Que va a estar representado por la cultura mexica, aunque fue la última cultura que apenas en 1325 funda Tenochtitlán y que es destruida en 1521, o sea, 196 años. Pero que el Estado mexicano la ha tomado como el ejemplo, como la idea de que la gente crea que la cultura mexica es la cultura que representa lo que ellos malamente llaman historia prehispánica. Imagínense qué majadería, qué bajeza, qué ingratitud de nosotros de repetir como pericos historia prehispánica. Eso es no tener dignidad. Cómo llamarle a lo nuestro propio con el nombre del invasor. Entonces, este concepto de historia ancestral, historia de la náhuac, debe ser cambiado de esta manera. Y desde luego la cultura representativa es la mexica y su gran fundamento es haber cambiado la toltecayo, de haber transgredido el pensamiento de Quetzalcóatl y crear el pensamiento de Huixilopoztli, que era un hume tutelar mexica y que lo trajeron por allá del año 1200 al Valle del Anáhuac y que cambió la toltecayo espiritual a una mexicayotus material. La cultura representativa, obviamente, es la cultura mexica. Bueno, estos son los tres periodos de nuestra historia para entender dónde están. Vamos a pedirle que se pongan sus micrófonos de favor, los que van llegando. Gracias. Entonces, vamos a entrar ya de lleno, apenas esta es la introducción. Vamos a entrar a explicar un poco esto, sin antes hablar de estos cuatro sistemas que son muy importantes. Sistema de alimentación. Porque miren, de ser nómadas, cazadores, recolectores, inventamos el maíz. Eso es un gran logro. Ninguna de las otras cinco civilizaciones inventó una planta. Todas tomaron plantas que estaban en la naturaleza de manera silvestre y las domesticaron. Bueno, nosotros, nosotros inventamos el maíz. El maíz no es una planta natural, es un trabajo de ingeniería biogenética. Y hoy es el grano que alimenta a la humanidad. Pero no solamente eso, sino inventamos la milpa. Hemos dado 42 productos, 42, más de 42 productos al mundo. Y que hemos creado una de las cocinas, conjunto con China y con India, más importantes cocinas del mundo. Y bueno, el sistema de alimentación es de primerísimo lugar. Primera, de mayor calidad en el mundo porque tiene todos los nutrientes. Es una alimentación muy equilibrada. Es una alimentación también que es muy ligera y por lo mismo permite a las personas que puedan trabajar sin sentir ningún grado de pesadez. Nuestra gente siempre ha sido muy sana debido a ese tipo de alimentación. Así es. Entonces, la alimentación es la base de la energía, pero también una cosa muy importante. Fíjense que nuestros abuelos llegaron a tal genialidad que para tener la base de su alimentación solamente necesitaban trabajar cuatro meses al año con la milpa. Por eso es la importancia de la milpa. Hoy tenemos 12 meses al año y el chivo no brinca y trabajamos más de ocho horas diarias. Entonces, por eso hoy no podemos hacer nada por nuestro desarrollo espiritual, personal, familiar, porque estamos trabajando desesperadamente para poder comer. Y nuestros abuelos con la milpa y nuestros abuelos con la milpa y con una dieta, como dice Luz, milenaria, bien pensada, pues ellos tenían la capacidad de aventarse proyectos como el de Mogalbán que duró mil trescientos cincuenta años. El otro sistema es el sistema de salud. Yo le quisiera pedir a Lucecita que nos hable de él. Bueno, en el sistema de salud había muchísimos conocimientos de las plantas, las propiedades de las plantas y también dentro de ese sistema estaba el temazcal, la práctica cotidiana del temazcal. Aparte de eso, se tenía el conocimiento de todas las partes del cuerpo. No era higrado de que no supieran como qué había dentro de. Tal es el caso que había, hay muchas, muchas evidencias de trepanaciones. También hay evidencias de trabajos dentales que se hacían. Nuestra civilización estaba muy adelantada en ello. Conocían los puntos vitales del cuerpo, practicaban la acupuntura, solo que ellos usaban espinas de maguey para poder hacer presión en los puntos vitales del cuerpo. Y también se tenía el conocimiento de las enfermedades mentales, enfermedades emocionales, por lo cual nuestra gente siempre trataba de mantener un equilibrio en la salud que venía de la mano con la alimentación. Así es. Y una cosa interesante, igual que la comida, hay tres civilizaciones que han aportado la farmacopea del planeta, que son China, India y el Anáhuac. Entonces, ya las transnacionales ahora han tomado con los conocimientos de las plantas, los minerales y además todos los insectos y todo lo que puede dar salud. Lo han hecho de manera química, pero el conocimiento de eso nos habla, por ejemplo, del Códice Vadiano, que es la primera extracción de conocimiento directa, brutal, por orden del Vaticano. Vinieron los misioneros a robarse el conocimiento de lo que nuestros abuelos sabían sobre las plantas. El siguiente sistema para mí es el más importante. Sistema de educación. Si nosotros no tuviéramos este sistema de educación, ni todos los tolanes se hubieran podido realizar. Este sistema de educación comenzaba desde que los niños eran muy pequeños en casa y después se mandaban a los lugares donde ellos tenían que estudiar, aprender diferentes tipos de conocimiento. Ahí llegaban a los siete años y estos lugares eran el Tel Poshkali para los varones y el Tel Poshkali para las mujeres. Eran internados. Estos lugares eran autosuficientes, autosustentables y autárquicos también. Si el lugar donde ellos estudiaban no era autosustentable porque ellos sembraban sus alimentos, ellos construían sus edificios y ellos tejían y fabricaban su propia vestimenta. Si esto no se llegaba a completar, quería decir que tanto maestros como estudiantes estaban haciendo las cosas mal. En nuestra civilización se llevaba a cabo la enseñanza de hermano mayor, hermano menor. Lo que ponía a todos en un sistema horizontal, ninguno estaba sobre de otro porque eras tanto estudiante como maestro y eso te permitía desarrollar diferentes tipos de habilidades. Cuando ellos terminaban la faena de la escuela en sus diferentes instituciones, en las tardes se reunían para poder aprender todo lo que tenía que ver con la sensibilidad, que son lo que nosotros llamamos artes. La danza, la música, la poesía se les enseñaba para que ellos pudieran florecer su corazón. Y ahí se reunían todos, se juntaban hombres y mujeres en el Cuicacali, que es la Casa del Canto, y en este lugar también se formaban las parejas. Después, cuando ellos llegaban al final de la enseñanza que llevaban, si decidían casarse, porque ya se habían formado parejas previamente, si decidían casarse, se iban entonces a su comunidad, en donde la comunidad les daba un predio para que ellos pudieran sembrar y pudieran servir a su comunidad. Y si no era así, ellos continuaban sus estudios en el Calmeca. Si quieres continuar. El Calmeca, que era la escuela de altos estudios, como la universidad, si del Tepoixcali al Cuicacali eran como primaria, secundaria y prepa, el Calmeca era la escuela de enseñanza especializada, donde se preparaban como profesores, como sacerdotes, administradores, dirigentes, ya eran más especializados. Y estos muchachos, que ya era el Calmeca, que era mixto, ahí estudiaban. Y cuando terminaban, los mejores que se querían seguir, no se querían casar y querían seguir estudiando, esos que ya eran un puñado, se iban a los tolanes a seguir estudiando, ya para investigar la Toltecayo de sus más altos niveles. Entonces, el sistema de educación es el primero obligatorio, público y gratuito que se da en la humanidad. Fíjense, es algo muy importante eso. Los mal llamados mexicanos, los anahuacas, tenemos una educación intrínica, aunque no hayan ido a la escuela, somos un pueblo educado, porque está sustentado en valores y principios ancestrales. Yo conozco personas que ni siquiera terminaron la primaria y son gente muy educada, con sólidos principios y valores. Y también, desgraciadamente, hemos visto que, sobre todo en la época del neoliberalismo en México, pues han venido importados de universidades extranjeras, con doctorados, y es cuando más nos han robado. Entonces, habría que diferenciar educación de instrucción. La educación se sustenta en valores, en interpretación de la vida, y la instrucción es sobre un tema muy particular y es de corta duración. Bien, el siguiente sistema... El sistema de organización. Bueno, en este sentido, tenemos que decir que somos la civilización que tiene la democracia más antigua de la humanidad. Esto es algo muy importante que debemos de concientizar. Fíjense, la democracia que vive la mayoría de los países en el mundo, que es la democracia de los banqueros, no tiene doscientos cincuenta años, y comenzó justamente con la creación de Estados Unidos en 1776. Es ahí donde se cree el concepto de Estado-Nación-País, tres poderes, bancos, y todo lo que hoy es el mundo moderno, ahí se crea. Pero esta democracia tiene menos de doscientos cincuenta años, y como estamos viendo los tristes casos, como los que acaba de sufrir Estados Unidos con un personaje como Trump, o nosotros con Despeñadé, o Brasil con Bolsonaro, pues nos damos cuenta que este sistema no es el más eficiente para encontrar a las mejores personas para dirigir las naciones. Este sistema está creado por los banqueros, por el dinero, por el mercado, pero nosotros tenemos la democracia más antigua de la humanidad, que donde no hay partidos políticos, es una democracia participativa, y fíjense en Oaxaca, que tenemos quinientos setenta municipios, en cuatrocientos dieciséis, hasta la fecha, se sigue con esta democracia, que la cultura criolla dominante, con desprecio le llama usos y costumbres, pero en Oaxaca, en los quinientos setenta, de los quinientos setenta municipios, en cuatrocientos dieciséis no hay partidos políticos, ahí hay asamblea, en esa asamblea se toman mensuales, se toman decisiones, la autoridad convoca, el pueblo decide, y las autoridades, fíjense bien, mandan obedeciendo, las autoridades no mandan por sus pistolas, o porque lo que se les ocurre, las autoridades mandan obedeciendo a quien, a la asamblea, son decisiones de la asamblea, está el tequio, está el trabajo, el bien común, por encima del interés privado, en fin, toda esta democracia, que tal vez algún día sería bueno, Miguel Ángel, hacer una sola plática, sobre la democracia ancestral nuestra, explicarla, cómo está viva, porque no estamos hablando de algo, o del pasado, es el presente, y hay muchas, muchos municipios en México, no solamente anahuacas, sino también campesinos, como Cherán, que acaban de cambiarse, de partidos políticos, a usos y costumbres, entonces, tal vez sería el futuro, de nuestra nación, este tipo de democracia, es muy antigua, es muy sólida, es verdaderamente, el gobierno del pueblo, y para el pueblo, bien, creados estos cuatro sistemas, que son la base, de nuestra civilización, entonces, ahora sí vamos a entrar, en el conocimiento, el primer punto, de la conferencia, que son, los famosos toltecas, ¿quiénes son estos, de que tanto se habla, los toltecas? Tolteca, persona de conocimiento, es decir, el tolteca, no es, una cultura, tolteca, no es, una, una civilización, como dicen algunos, tolteca, es un grado, de conocimiento, es, como lo que hoy diríamos, en nuestro tiempo, tenemos, licenciatura, maestría, y doctorado, bueno, el más alto grado, del sistema académico, actual, es, el doctorado, los toltecas, son, las personas, de conocimiento, que van a estar, trabajando, la toltecayo, en donde, justamente, en los tolanes, que es el, el nombre que le daban, los abuelos, a estos lugares, que hoy les llamamos, zonas arqueológicas, entonces, por eso es, tolteca, tolán, toltecayo, pero, ¿quiénes son esos toltecas? Nuestros abuelos decían, que, nosotros somos como, orugas, es una metáfora, y que adentro de nosotros, hay un ser, que, no es nosotros, pero si es nosotros, no sé si han sentido ustedes, la percepción de ese ser, que habita en nuestro interior, ese ser, que, nos dice, no, no lo hagas, este, o hace esto, y que uno de repente le dice, no te metas en, no te importa, no, esta es mi vida, no, y, pero ese ser, que está dentro de nosotros mismos, es un ser sabio, un ser milenario, es un ser consciente, que lo sabe todo, por eso, yo siempre le digo a las personas, que, no necesitamos maestros, las personas, que busquen maestros, afuera, es que, están equivocando el camino, el camino, está hacia adentro, adentro de nosotros, está el maestro, y hay que descubrirlo, hay que concientizarlo, hay que hacerlo nuestro, hay que hacerlo nuestro amigo, y entonces decían los toltecas, que ese ser interior, se alimenta de todos los actos virtuosos, que hacemos en nuestra vida, y a través del tiempo, ese ser se va alimentando, y va creciendo en nuestro interior, y cuando la oruga muere, entonces, sale de adentro, una maravillosa mariposa, que es el alma, el alma de los guerreros, esto es algo, que le explicaron, al cantante, y poeta, Silvio Rodríguez, cuando conoció por primera vez, Teotihuacán, y de ahí, él hace una maravillosa canción, que se llama Mariposas, yo los invito a que lo escuchen, esta canción ahora, Mariposas, y van a ver que, como siempre, las canciones de Silvio Rodríguez, dicen varias cosas al mismo tiempo, pero Silvio Rodríguez, en ciertos momentos, se está refiriendo, al alma, por eso dice, el alma de, ¿cómo dice la canción? Los guerreros, no, fuerte, porque no te escucho, el alma de los guerreros, que ama, es decir, está hablando, de los guerreros, de la muerte florecida, y la mariposa, entonces, es el símbolo, del alma, según los toltecas, y por eso, nuestros viejos abuelos, hicieron este símbolo, que es el símbolo, de nuestra cultura, de nuestra civilización, van a ver, ustedes, si me permiten, lo que está en amarillo, imaginemos que es metal, que es oro, y lo que está en negro, es vacío, que edad, y vean que abajo, está, unas antenitas, de una mariposa, y luego está su cuerpo, en esos cuadritos, de manera, pues, un poco, estilizado, y sus alas, vean que tiene sus alas, pero la parte superior, opuesta, vean que está, la oquedad, del vacío, donde deberían de estar, las alas, de las antenas, de la mariposa, está un vacío, y donde debería estar, su cuerpo, hay un vacío, y donde deberían de estar, sus alas, hay un vacío, que nos dice, este símbolo, que hay una mariposa, de materia, hacia abajo, y luego hay una mariposa, de espíritu, hacia arriba, y luego a mano derecha, verán que hay una mariposa, de materia, y al lado izquierdo, una mariposa, de espíritu, de vacío, fíjense que, lo vamos a ver, más adelante, pero fíjense como, la parte de abajo, es el mundo material, es el, el coatl, y la parte, del centro, hacia arriba, es el quetzal, que es, la mariposa, que va, en vacío, y del lado derecho, la mariposa de materia, es el tonal, y del lado izquierdo, la mariposa, en vacío, es el nahual, vean como, nuestros viejos abuelos, pensaban perfectamente, sus símbolos, y cuando se logra, a la perfección, de estos cuatro rumbos, de la existencia, entonces, en el centro, se forma un caracol, marino, cortado transversalmente, que es el símbolo, de Hecat Quetzalcóatl, como el soplo divino, que le da conciencia, a la materia, fíjense que maravilla, el soplo divino, que le da conciencia, a la materia, porque no sé, si ustedes, han tenido, esta triste experiencia, pero al final, es parte de nuestra vida, de estar frente, a un ser querido muerto, está su, su coatl, está su, su clalo, pero ya su quetzal, su soplo divino, ya no está, entonces, ese es el símbolo de esto, y como toda civilización, pues es exactamente igual, que el yin y el yang, exactamente, el yin y el yang, nada más, que cuál es la diferencia, por qué este es mejor, si son iguales, por qué es el nuestro, por qué es el propio, por qué es cuando comenzamos, a conocer las verdades, con nuestra propia experiencia, no estar importando experiencias, ideas, filosofías, de otras partes del mundo, nosotros somos una de las, seis civilizaciones, más antiguas de la humanidad, y que, junto con otras civilizaciones, no más, y no menos, igual que otras grandes civilizaciones, llegan a los grandes misterios, de la vida. Los toltecas, eran personas, que estaban dispuestas, a someterse, a la más férrea disciplina, y profunda enseñanza, sobre el potencial energético, del ser humano. O sea, después de haber hecho, el Telpochcal, y el Cuycacal, y el Calmecac, pues no cualquiera, podía ser, meterse, ir a un, a un tolán, a estudiar, para volverse, un guerrero, de la muerte florecida, eran personas, que, hombres y mujeres, que tenían que, tener una voluntad, férrea, una disciplina, un, 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 verdaderamente, tener, una voluntad inflexible, para hacer lo imposible, literalmente, hacer lo imposible, eran, eran personas, a veces las, a veces hay personas, que me dicen, oiga, es que en la época clásica, los toltecas, y les, yo siempre les digo, no, no creas que en el periodo clásico, todos eran toltecas, siempre han sido una minoría, porque, siempre hay un, un poquitísimo, de, de número de personas, que está dispuesto, a ir más allá, de sí mismo, ¿no? es, es algo increíble, ser, ser tolteca, es, es una experiencia, verdaderamente, única, que no solamente, se da en nuestra civilización, se da en otras, pero, en el caso nuestro, eran personas, con una, gran capacidad humana. Durante, por lo menos, 20 años, tendían el dominio, perfecto, de su cuerpo físico, a través de la templanza, el esfuerzo sostenido, la responsabilidad, y el refrenamiento, para convertirse, en guerreros, de la muerte florecida. Si ustedes se preguntan, en la parte física, ¿qué hacían los, los guerreros, de la muerte florecida, en los tolanes? Bueno, era convertirse, en lo que hoy, podríamos entender, el grado, de dominio, que conciencia, que tiene un, un atleta olímpico, de gimnasia, de gimnasia olímpica, ese dominio, que tiene, es estas personas, estos atletas, de su cuerpo. Los toltecas, eran personas, verdaderamente, que dominaban, su cuerpo, y llegaban, físicamente, a los extremos, más increíbles, y solamente, desde esa, desde ese, nivel, podían entrar, que es el mundo del tonal, desde ese nivel, entonces, ya podían saltar, al mundo, del Nahual. Después de adquirir, el dominio, del cuerpo físico, trabajando, otros tantos años, en lograr, la conciencia, y dominio, de su cuerpo, energético, entonces, se convertían, en toltecas. Imagínense, si se tardaban, 20 años, en llegar, a tomar, el dominio del tonal, y otros 20 años, en el dominio, del Nahual, y llegaban ahí, como a los 20 años, pues, era ya de los 60, para arriba, que podían convertirse, en toltecas, y como, pues se supone, ¿no? Que casi ser tolteca, era nada más un instante, antes de convertirse, en nada, y ser todo, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa, los toltecas, en alguna otra plática, hablaremos, solamente sobre, el tolteca, porque, el tolteca, llega a manejar, su cuerpo, energético, así como, tenemos un cuerpo, físico, así como, un atleta, olímpico, tiene la capacidad, de manejar, su cuerpo, físico, un, tenemos también, un cuerpo, energético, igual que la tierra, tiene un cuerpo, físico, que es lo que vemos, como planeta, recuerden, que por los polos, salen dos campos, energéticos, que son los que nos, protegen, de los rayos, cósmicos, a los humanos, y a toda la vida, planeta, y, igual, planeta, el ser humano, tiene un cuerpo, físico, y un cuerpo, energético, claro, que como estamos, inconscientes, como, vivimos a la mitad, o podríamos vivir, a la mitad, de nuestras, capacidades, pues no, no, no percibimos, que tenemos, un campo magnético, que más o menos, está, un poquito más allá, de la altura, de nuestros brazos, extendidos, y que sale, de la, de la fontanela, y que se extiende, en un campo, circular, como un toroide, y que entra, por el ano, entonces, este es nuestro campo magnético, como los polos, el norte y el sur, y que, hay personas, que los toltecas, que llegan a tener, conciencia, y manejo, de su cuerpo energético, como logran, tener conciencia, y manejo, de su cuerpo físico, eso, eso es ser un tolteca, tener esa conciencia, y esa voluntad, esa actitud, inflexible, disciplina, para tener, entrar en campos, de percepción, que están, por encima, de nuestras capacidades, si se puede hacer, y déjenme hacer, un paréntesis, aquí, a lo mejor, algunos de ustedes dirán, uy, este señor, ya este, ya este, fue algo extraño, pues déjenme decirles, que no, todavía, porque ahora, ya lo legalizaron, pero, déjenme decirles, en serio, miren, hoy, en México, se sabe, por el pueblo, que hay personas, que tienen la capacidad, de convertirse, en perros, en serpientes, en guajolotes, que les llaman, los nahuales, bueno, eso existe, y díganme ustedes, cómo es posible, que un personaje, sea un hombre, una mujer, tenga la capacidad, de convertirse, en un, en un perro, bueno, es que cambiaron, en su, su, su cuerpo energético, lo transformaron, solamente, así es posible eso, entonces, sí se puede, sí se ha podido, es algo, que no está, este, fuera de nuestras posibilidades, lo que pasa, es que muy poca gente, lo puede hacer, y por otra parte, déjenme decirles, que el examen final, de los toltecas, ya después, de haber hecho, todo su estudio, de su desarrollo, del cuerpo físico, del cuerpo energético, el examen final, ya cuando tenían, más de 60 años, era justamente, saltar a un precipicio, tenían que saltar, a un precipicio, y en su caída, estas personas, se convertían, en una bola, de energía, que subía, y bajaba, de la montaña, y se recuperaba, y se reintegraba, como persona, los que conocen, Montalbán, aquí en Oaxaca, por ejemplo, no sé si habrán visto, que un cerro, de los cuatro que hay, está cortado a tajo, para crear, un voladero, porque los toltecas, necesitaban, un lugar, donde hacer, su examen final, que por cierto, no había examen B, los que en la caída, no se convertían, en energía, pues hasta ahí llegaban, no, no llevaban paracaídas, entonces, en la voz popular, del pueblo, se sabe, que en ciertas partes, montañosas de México, apartadas, todavía, hoy, se ven, bolas de fuego, en ciertas épocas del año, que suben y bajan, y lo cual, nos implica, que así como hay, gente, que tiene la capacidad, de convertir su cuerpo, en otra cosa, en otro animal, y que como todavía, podemos ver, esas bolas de fuego, quiere decir, que los toltecas, siguen vivitos, y coleando, que una de las normas, para ser tolteca, es la libertad, ilimitada, de ser, un desconocido, es decir, los toltecas, todo aquel, que le diga a usted, que es un tolteca, antes que nada, es un mentiroso, y un cuentero, los toltecas, viven, totalmente, en el anonimato, y seguramente, alguno de nosotros, ha conocido, a un tolteca, en nuestra vida, y no me da, 20 centavos, por ellos, justamente, esa es su defensa, de nosotros, porque nosotros, somos terribles, terribles, miren, yo cuando tomé, conciencia, de que todos los animales, del planeta, menos los que hemos, domesticado, nos tienen pánico, hasta el tigre, el tigre, nos evita, fíjense, puede nos caza, pero si no, nos evita, porque saben, todos los animales, del planeta, que somos depredadores, feroces, ¿no? Entonces, igual los toltecas, saben que si nosotros, los pillamos, los acabamos, entonces, bueno, los toltecas, es eso, es esa capacidad, que puede tener, un ser humano, de llegar a tener, la conciencia, su cuerpo energético, y convertirse, en energía, e integrarse, al todo, sin perder, conciencia, de ser, y eso, dicho, en otras palabras, fíjense, como todas las civilizaciones, van a lo mismo, es irnos, a, con Dios, a sentarnos, a la diestra, de Dios Padre, y estar en el reino, de los cielos, es decir, ser parte, de esa energía, total, y con conciencia de uno, pues eso también, lo lograban, los toltecas, Altepet, ciudad, eso en Nahuatl, el nombre, que se le da en Nahuatl, a la ciudad, al pueblo, pues es el, Altepet, Altepet, quiere decir, lugar de montaña, con agua, fíjense que interesante, entonces, un Altep, es una ciudad, entonces, los arqueólogos, colonizados, dicen que, las zonas arqueológicas, eran ciudades, palacios, este, centros ceremoniales, eso es totalmente, falso, los, Altepet, son ciudades, y, tenemos, pues la más conocida, es Tenochtitl, pero, tenemos, un Altepetl, en Puebla, increíble, que se llama, Cantona, que es una zona arqueológica, fíjense ustedes, la única hasta ahorita descubierta, que es una ciudad, los arqueólogos, han explorado, diez mil calles, de, de Cantona, y como ustedes pueden ver, se ven, que es una ciudad, se ven los, montículos, donde están las casas, las calles, se ve una ciudad, pues, y, ¿por qué se da, este concepto? Bueno, porque, Cantona está al lado, de una, de las más grandes, minas, que hubo, de obsidiana, y la obsidiana, pues, era fundamental, entonces, lo que hacía la gente, que vivía en Cantona, es que se dedicaba, de lleno, a sacar, y a pulir, la, a formar, navajas, y todo lo que se hacía, con la obsidiana, y eso lo intercambiaban, por alimentos, y lo que ellos requerían, pero, piensen algo, la gente, que vive en una ciudad, por, por, y estoy hablando, de Bagdad, estoy hablando, de Roma, estoy hablando, de cualquier ciudad, del mundo, por justa necesidad, necesita explotar, a la gente, que vive en el campo, porque es la que le da, de comer, la gente, que vive en las ciudades, no puede comer, no puede preparar su, cosechar su alimento, perdón, producir su alimento, salvo, y fíjense, por eso les pongo, Tenochtitlán, ¿por qué? Porque Tenochtitlán estaba, y todas las demás ciudades, como Texcoco, Iztapalapa, estaban a la orilla de los lagos, y los abuelos, descubrieron, es otro de los grandes inventos, de nuestros antepasados, descubrieron la chinampa, y la chinampa, resulta que le da a usted, tres cosechas al año, entonces, por eso la gente que vivía en estas ciudades, tenía una pequeña chinampa, y en esa chinampa, ellos tenían la capacidad de ser autosustentables, entonces, los Tolán, que antes decíamos Toyán, pero una amiga, Gabriela, Gloria, Gloria de Puebla, nos enseñó que es una, una aguablante, nos dijo que no se dice Toyán, sino si se dice Tolán, bueno, los Tolanes, como Teotihuacan, o en Quiengo, Oaxaca, como Monte Albán, o Dani Betche, que es su nombre, en Zapotec, pues no eran ciudades, eran centros de investigación, centros de estudio, y cualquiera que ha ido a una zona arqueológica, del periodo clásico, se da cuenta, que es imposible que eso fuera una ciudad, como en el caso de Dani Betche, Monte Albán, está a 400 metros de altura, vean ustedes cómo se ve, el valle abajo, y el agua está como a 8 kilómetros de distancia, entonces, nunca ha habido una fuente de agua en Monte Albán, entonces, es imposible que haya sido una ciudad, y el que ve las construcciones, se da cuenta que no es posible, imagínense, como Teotihuacán, que está en la imagen de arriba, está en la pirámide de la luna, es imposible hacer un monumento tan grande, para hacer un cuartito arriba, entonces, no era una casa habitación, no era un centro ceremonial, era un centro, justamente para trabajar la física cuántica, para trabajar los conceptos de energía. Las seis civilizaciones con origen autónomo del planeta, construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. Esto es algo muy interesante, fíjense, Egipto, Mesopotamia, la India, China, el Tahuantinsuyu, y desde luego nosotros, todos hicieron pirámides sin ponerse de acuerdo, es un dato muy interesante, porque en el vértice superior del conocimiento, de todas estas civilizaciones ancestrales, estaba implícito la construcción de estos, de estos edificios, que no eran casas habitación, ni eran palacios, eran centros de conocimiento, ¿de qué? De la energía, de la energía. En segundo lugar, en todo el mundo, la civilización que construyó más pirámides, en segundo lugar, está Egipto, que Egipto tiene 110 pirámides, no todas son inmensas, las de Egipto, solamente en México, porque ustedes saben que el Anáhuac va de Nicaragua hasta Canadá, solamente en México, el INAH tiene abierto al público 194 zonas arqueológicas, y en cada zona arqueológica, hay más de una pirámide, entonces somos la civilización que ha construido más pirámides en la historia de la humanidad, y este es un dato muy importante, muy revelador, porque si siguemos pensando igual que Hernán Cortés, que estos sitios eran para hacer sacrificios humanos, para saber cuándo salía la luna, o cuándo sembrar, pues estamos fritos, tenemos la cabeza panizada totalmente, entonces es importante entender que somos una potencia intelectual, que no hemos dejado de ser lo que somos, pero que hemos perdido nuestra conciencia, Tolán, entonces el Tolán, ¿qué es? Pues el Tolán es un centro de investigación, es una ciudad científica, si me lo permiten decir, no es un lugar para que estuviera una supuesta nobleza, o centros ceremoniales, era un lugar donde iban los toltecas de todo el mundo, el mundo del Anáhuac, y venían de lejanos lugares, desde Nicaragua o desde Canadá, y ahí venían a entregar sus conocimientos adquiridos, y a recibir otros de otras partes, porque el conocimiento era comunitario, y se regresaban y lo impartían, por eso, fíjense que hay un arqueólogo, hay un tema, iba a decir su nombre, este, un arqueólogo que escribe un libro sobre Teotihuacán, y que sobre todo versa, sobre, no se explica cómo es posible que Teotihuacán, perdón, durante, pues muchos siglos, tuvo una hegemonía en todo el Anáhuac, sin el uso de un ejército, sin, a través de una religión con pretensiones universales, este arqueólogo se cuestiona, cómo es posible, analizando a los sumerios, a los romanos, a los griegos, ellos, él dice, pues, que estos, estos culturas, lograron expandirse, gracias, fundamentalmente a tres cosas, a las guerras, a una religión, o al comercio, y los toltecas, ustedes saben que en el Anáhuac, nunca hubo moneda, ni propiedad privada, entonces, cómo es posible que lograron hacer eso, bueno, porque todos estaban de acuerdo, en este conocimiento, que conocemos como toltecayo, y que Teotihuacán, era el centro, donde se recogía, esta información, y, fíjense, por ejemplo, Montalbán, en su fase, su fase uno, tiene una influencia olmeca, pero en la fase tres, que es la época, época de Teotihuacán, va a tener la, la misma estructura arquitectónica, de talud y tablero, que es la que estamos viendo aquí, de talud y tablero, la va a tener también, todas las zonas arqueológicas, entonces, este arqueólogo, que no me logro aprender, ahorita, recordar su nombre, le voy a decir a, a Lucecita, que se lo aprenda, porque ella es mi, mi, mi memoria, pero bueno, no importa el arqueólogo, este, este señor, explica eso, y, y trata de encontrar, una justificación, entonces, los, estos lugares, este lugar, Teotihuacán, era un centro, en el que, llegaban de todos los confines, de la Nahua, que los toltecas, y hay un autor, que se llama, el ingeniero, Luis Felipe Lira Montes de Oca, que, tiene un tratado, muy interesante, sobre la mecánica celeste, te acuerdas, el nombre del libro, bueno, por ahí está, el nombre del libro, es aquel que está ahí, mira, bueno, este, este, bueno, este libro, explica muy bien, la mecánica celeste, como pocas personas, Luis Felipe Lira Montes de Oca, búsquenlo en PDF, en, en la internet, si está el libro en PDF, son, este, a ver, voy a quitar el micrófono, y voy a ir, porque ya les tengo, no muchas vueltas, este libro, que está, aquí, ciencias milenarias, y aplicaciones, en el continente americano, entonces, este libro, es muy interesante, porque, nos enseña, muchas cosas, sobre la, la, arqueoastronomía, pero, dice una cosa, muy interesante, el ingeniero, dice que, para poder, lograr, hacer un calendario, el mejor, el más exacto, de la humanidad, ojo, el más exacto, de la humanidad, que solamente, necesita un día, de ajuste, cada, ocho mil, trescientos, veinte años, se necesitó, una observación, diaria, sistemática, rigurosa, razonada, sistematizada, y transmitida, desde Alaska, hasta la tierra del fuego, porque, se hizo un calendario, con cinco cuentas, la cuenta lunar, la cuenta solar, la cuenta venusina, la cuenta de las pléyades, y la cuenta larga, la de, que el sol, gira en torno, al centro de la galaxia, en veinticinco, mil seiscientos, veinticinco años, bueno, dice el ingeniero, que llegar a hacer, este calendario, con sus cinco cuentas, integradas, que todas están, unas con otras, totalmente, sincronizadas, se necesitó, una observación, de, de todo el continente, desde Alaska, hasta la tierra del fuego, que no pudo haber sido, solamente, desde el norte, o desde el sur, se necesitó, tener, una visión, de la bóveda celeste, tanto del norte, como del sur, entonces, esto se lograba, porque, había sitios, como el caso, de Teotihuacan, en el norte, y como, el caso de Tiahuanaco, en el sur, ¿no? entonces, es ahí, donde se, se concentraba, esta información, entonces, ese es el punto, de los, de los Tolán, y entre los Tolanes, pues, el más importante, indiscutiblemente, fue, Teotihuacan, que duró, muchos siglos, como centro, receptor, del conocimiento, y transmisor, del mismo, no solamente, de la, arqueoastronomía, sino, de la medicina, de, pues, el, el máximo logro, que era, la cuestión, de la física cuántica, ¿no? Entonces, debemos entender, por qué nuestros abuelos, no enfocaron su conocimiento, en la creación de armas, o, o en la extracción, de metales preciosos, o en el comercio, en el, en el uso de, de objetos suntuosos, y de comidas exóticas, nuestra gente era, eran sabios, y vivían sabiamente, y el pueblo vivía, no como los toltecas, pero sí, muy en esa, esa línea, un paréntesis, hoy, todos queremos vivir como ricos, ¿verdad? Entonces, aunque sea comprando en, en este, ¿cómo se llama? En tiendas de, sí, ajá, en tiendas baratas, pero todos queremos vivir como, como ricos, eh, lo digo en, en una manera muy, tal vez, eh, muy, con sorna, dice Luz, pero bueno, eh, no todos, ¿verdad? Afortunadamente, pero casi la mayoría de la gente, quiere vivir, como los ricos, y pretende ser, tener una vida como los ricos, bueno, nuestros abuelos, pretendían vivir como los toltecas, aunque nosotros jamás llegaremos a ser ricos, como Carlos Slim, pero, también nuestros abuelos, a lo mejor, los más iguales, no podían ser toltecas, pero estaban muy inspirados en ese tipo de vida, en ese tipo de, de humildad, de, de frugalidad, de austeridad, y vean ustedes, los que conocen el México profundo, yo los invito a que reflexionen, los que conocen el México profundo, y por eso agradezco a Tlocke Nahuac, que me haya permitido vivir en Oaxaca, porque aquí he conocido verdaderamente lo que es el ser humano, cuando he entendido la riqueza, de la forma de vida de las comunidades, de su simpleza, de su, pues de su austeridad. Sí, además de los valores que tienen, y, y la forma de ver la vida, ¿no? El mundo y la vida, el respeto para, con todo lo que los rodea, y esa, ese compromiso que se tiene con la madre tierra. Entonces, por eso, la gente que no sabe, dice que Oaxaca es mágico, ¿no? No, Oaxaca no es mágico, Oaxaca es la reserva espiritual de México, porque en Oaxaca está muy viva la Toltecayo, en sus tradiciones, fiestas, sus y costumbres. Eso es lo que explica Oaxaca, por qué es la reserva espiritual de México. Entonces, los toltecas, pues, iban a Teotihuacán, y ahí abrevaban y entregaban sus conocimientos. Y entonces, podemos entender, todo este tipo de construcción, que son tolanes, como este, Chichen Itza, que, que vemos que no son ciudades, ni son palacios, son centros de conocimiento, son centros de estudio. Es como si hoy usted ve, eh, la NASA, por ejemplo, pues, este, es el edificio más grande, estábamos viendo documental, ¿no? Que decía que era el edificio más alto del mundo. Bueno, no el edificio más alto, sino la, la construcción, es como una bodega, donde, donde hacen los, los, los cohetes, y, obviamente, pues, no lo hacen a la intemperie, los hacen dentro de un espacio cerrado, y, bueno, estaban diciendo que era el más grande del mundo, ¿no? Con muchos pisos, donde se construye eso. Bueno, es como ir a, a la, a ese lugar de la NASA, o ir a un, a un, una central nuclear, y tratar de decir que eso es un, una residencia, y que ese es un palacio. Eso es lo que hacen los arqueólogos, cuando empiezan a decir que estos lugares nuestros eran ciudades, que eran centros, este, pues, de, de idolatría. Pues, no, estos lugares eran centros de conocimiento. Eso es lo que no han querido, no les conviene decir que ellos vinieron a destruir toda esta sabiduría, por ejemplo, de un complejo. Esto diríamos hoy, sería una ciudad universitaria, ¿no? Un centro de investigación, que, bueno, por eso está, estos edificios, difícilmente los podemos, incorporar en una vida cotidiana, en una vida de, como persona, ¿dónde están las cocinas? Una sabana y una señora, aunque sea sultana, aunque seas faraón, pues, tienes que comer, y bueno, los frijolitos no caen del cielo, entonces, la señora tenía razón, ¿dónde están las cocinas? Pues, no, no había cocinas, no había living room, no había swimming pool, pues, era un centro de conocimiento. Parece que perdimos al maestro, a ver si ahorita se vuelve a reconectar. No, no estoy perdido, estoy encontrado. Ok, ahora sí maestro, disculpe, lo dije en broma, sí, sí se ve, sí se ve la imagen. No, no, ahorita luz le está echando aquí, la mirilla. Muy bien, ahora sí ya. ¿Ya se ve la imagen? Ya se ve. Ok, entonces, bueno, les decía, no, aquí está Monte Albán, y esto obviamente no era bajo ninguna circunstancia, pues, era una ciudad. Y, por ejemplo, vemos Mitla, ¿no? Que eran, eran edificios que tenían otro significado, otra utilización, pero que nunca fueron hechos palacios, ¿no? Tenemos el Tajín en Veracruz, ¿no? Este, este lugar, esta pirámide tiene 365 nichos, ¿no? Uxmal, esta es una única pirámide que hay en el Anagua que, que es ovalada, ¿no? Xochicalco, en el estado de Morelos, en fin, les digo que tenemos 194 zonas arqueológicas abiertas al público, pero se supone que hay cientos. Perdón que lo interrumpa, pero nada más vemos sus, sus caras de ustedes, pero no la pantalla compartida. Ah, gracias, a ver, vamos a regresar, a ver, ahorita vamos a, a pedir apoyo a, a don Iván, que es nuestro webmaster, ahorita la luz también le está echando aquí, la tecnología. Iván, no nos das una mano porque se nos cayó el sistema. ¿Qué es? Ahí donde dice, pantalla. Ahí viene, ahí viene, espera, espera, espera. ¿Qué tal les está llenando? Se nos cayó la, la imagen, nada más nos vemos nosotros. Sí, sí. Ya se ve la imagen. Ahora sí, nada más falta, este, que, que compartan imágenes, pero ya se ve una pantalla. Ahora sí, ya, ya. Pero, espera, espera, espérame, este. ¿Eh? Sí, para atrás. Para atrás. Ok, muchas gracias. Disculpen, por favor, no es mi torpeza, porque no sé, nada de esto. Siempre me disculpo diciendo que yo fui armado a mediados del siglo pasado con bulbos. Entonces, aquí tenemos al Tajín, este, una bella ilustración. Yo les he preparado estas ilustraciones, las estuve buscando, porque siempre vemos, entre comillas, este, entre comillas dicen las ruinas, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, todas estaban pintadas, como vemos esto, eh, estaban pintadas, y eran, pues, como códices, eran lugares de conocimiento. Aquí vemos Tula, donde hoy solamente vemos los atlantes pelones, pero los atlantes eran columnas que sostenían la techumbre. Entonces, si ustedes usan el pensamiento crítico, verán que no es posible que esto sea, pues, un, un templo, un, un lugar, este, para que vive una nobleza. Eso no es cierto. Bien, entonces, decimos, Tolteca, yo, las auriculares, este, el del plan Agua. O sea, ya vimos lo que es un Tolteca, ya vimos lo que es un Tolán, ahora vamos a, a, tratar de, penetrar un poco con la Tolteca, que es para mí, lo más rico de esto. Bases ontológicas de la fila, compuesto por pequeños filamentos de energía. Fíjense, estas imágenes son, las primeras fotografías que se hacen de la luz, estas imágenes son fotones, que hace dos años, los científicos de Europa lograron fotografiar la luz, y esta es la imagen de la luz, fotones. Los filamentos de energía se agrupan en toroides. Toda la energía tiene vida y conciencia, por tal, la vida es sagrada. El ser humano tiene dos clases de conciencia, la del Tonal y la del Nahual. El ser humano tiene la obligación moral y ética de contribuir al equilibrio. La familia es el centro del universo humano y la familia tiene cuatro elementos constitutivos, autonomía, autosustentabilidad, territorialidad y autarquía. ¿A qué se refiere por autarquía? No había escuchado esa palabra. Bueno, lo vamos a contestar, pero la idea es que al final podamos dedicar un espacio a las preguntas, pero le contesto, Sergio, con mucho gusto. Son cuatro los elementos fundacionales de la organización en el Anáhuac. Uno es tener la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra. Segundo, tener la capacidad de ser autosustentables, de producir nuestro propio alimento. Tercero, tener la capacidad de ser autónomos, que no nos mande otro u otros. Y la autarquía tiene que ver con que la concepción de nuestra estructura sea propia nuestra, no sea impuesta o importada o apropiada. Ser autárticos quiere decir que somos creadores de nuestras propias estructuras. Espero que con esto se explique. Bien, y al final vamos a hacer un espacio de preguntas y de comentarios. Entonces, el arte de vivir en equilibrio, si fuera la forma de, si me preguntaran cómo se podría sintetizar el concepto de Toltecayo, pues es el arte de vivir en equilibrio. Los antiguos habitantes de lo que hoy es México, iniciaron y desarrollaron desde el mismo origen de los tiempos, una serie de ideas sobre el sentido de la vida. A lo largo del tiempo fueron puliendo, decantando y sistematizando este complejo sistema al que llamaron Toltecayo, que se puede traducir como el conjunto más elevado de creaciones de los toltecas, el meta objetivo de la civilización de la Nahua. La Toltecayo es el conjunto de conocimientos que tienen como objetivo lograr la trascendencia espiritual de la existencia a partir de alcanzar el equilibrio de los cuatro rumbos de la vida, es decir, el aspecto espiritual con el aspecto material, el aspecto racional con el intuitivo, y que iconográficamente se representa con la llamada Cruz de Quetzalcóatl o Quincunce. Miren, esta explicación que vamos a dar es la jalea real, es el plus de la Toltecayo. Si entendemos esto, todo lo demás se estructura de manera muy sencilla. Todo se centra en el ser humano, indiscutiblemente, es principio y fin. La Toltecayo tiene como principio y fin el ser humano. Y entonces, al ser humano, los abuelos, a partir del ombligo, trazaron una línea que dividieron en dos partes al ser humano. Nahua, Ko, es ombligo, pero también es centro energético. Ko, es, por ejemplo, Xochimil, Ko, Me, Shi, Ko, Ko significa también centro energético. Entonces, el centro energético de los seres humanos no está en el corazón o la cabeza, está en lo que sería el plexo solar. No sé si ustedes han tenido un encuentro del tercer tipo con la muerte. Por ejemplo, que crucemos la calle descuidadamente, que nos toquen el claxon. Uno no siente la muerte ni en la cabeza, ni en el corazón. Uno siente la muerte en el estómago, porque por ahí nacemos, por ahí nos formamos y por ahí nos vamos. Entonces, a partir de esta línea que va a dividir al ser humano en dos partes, empieza a conformarse el universo tolteca. Del ombligo a la cabeza se está refiriendo al cielo y lo va a representar con el ave más bella que se eleva, que por su pluma es el más bello y se está refiriendo al campo del espíritu. O sea que del ombligo a la cabeza es la parte espiritual del ser humano que tiene como dos órganos simbólicos, metafóricos de su elevación, el cerebro y el corazón. Son los órganos que metafóricamente nos ayudan a la elevación. Y del ombligo a los pies es la tierra y está representado por el animal que repta sobre la tierra, el animal más inteligente que repta sobre la tierra, que es la serpiente. Pero en náhuatl se llama coatl, se refiere al mundo material. De tal forma que Quetzalcóatl no es un dios, como pueden ver aquí. Quetzalcóatl es el símbolo del equilibrio entre nuestra parte espiritual y nuestra parte material. Pero a su vez, los abuelos dividieron al ser humano longitudinalmente en dos mitades, el lado derecho a la cual le llamaron tonali o tonal y está reservado, orientado al mundo solar, a lo masculino, a la razón y al mundo concreto, tanto de afuera como de adentro del ser humano. Y en la parte izquierda está el nahuali o nahual, que es el mundo lunar, el mundo femenino, el mundo de la intuición y el mundo abstracto, tanto de adentro como de afuera. Es decir, todo ser humano tiene estos cuatro rumbos de la existencia y por eso decimos que el arte de vivir en equilibrio es toltecayo, equilibrar estos cuatro rumbos que nos jalan. Porque no podemos ser totalmente Harry Crisner, hermano, aleluya, aleluya, sálvate, porque caemos en la estupidez humana. Y tampoco podemos ser cuánto tienes, cuánto vales de tiny money porque cae uno en la estupidez humana. O tampoco puede uno ser del mundo científico, razonable de hasta no vernos creer, porque cae uno en la estupidez humana. Y si nos vamos al lado contrario, al mundo misterioso, fantástico, mágico, pues también cae uno en la estupidez humana. Esos son los cuatro rumbos y esos cuatro rumbos tienen que ser recorridos en equilibrio. Y si esos cuatro rumbos los ponemos en un plano terrestre, verán que están los cuatro puntos cardinales, pero que hay un quinto punto que es en el centro y que es el que nos marca el arriba y el abajo. Es decir, que en la medida que perdemos el equilibrio, caemos en la estupidez. Y en la medida que mantenemos el equilibrio con saniduría, con aplomo, con un intento inflexible, encontramos la trascendencia. Esto, como ya lo vimos hace rato en el Nahui Pápalo, en el símbolo de las mariposas, fíjense que es exactamente lo mismo. Y este es el códice, ¿cómo se llama, Luz? Esta cruz está aquí, es muy importante. Hay un libro que me acaban de regalar justamente que trata de ese códice, de esa hoja del códice. Es un libro, imagínense. Y esta es la cruz de Quetzalcóatl, que está justamente en Montalbán, al lado del juego de pelota. Entonces, la cruz de Quetzalcóatl, y vean que todo esto es una cruz, y vean lo que implica filosófica, ideológicamente, es el equilibrio. Entonces, podemos ver fotografía de un fotón. Vean que es exactamente la cruz de Quetzalcóatl. Qué casualidad, ¿no? Que el máximo objetivo de los toltecas es la energía, y que su símbolo físico e ideológico es un fotón. Cruz de Quetzalcóatl en Montalbán, Oaxaca. Cruz del Códice Fellevar y Mayer. Pirámide del Sol en Teotihuacán. Todas las pirámides, vean que es exactamente esto, si las ven desde arriba, ¿no? Entonces, vean como toda la iconografía, toda la iconografía, toda la arquitectura, y ya no les puse aquí porque tenemos poco tiempo, pero si ustedes ven el símbolo del ritual de los voladores de Papantla, pues es eso, es un palo que une el cielo con la tierra, cuatro voladores que van a dar trece vueltas cada uno, esos cuatro voladores con sus trece vueltas son los cincuenta y dos años del ciclo de las pléyades, y en el centro de los cuatro voladores que están amarrados, hay el quinto que es el caporal, que es el maestro, y ese es el único que no está amarrado, y va a estar bailando en una tablita de treinta por treinta, que al girar los cuatro se empieza a mover, entonces imagínense, es el caporal, es el 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 equiteto, el equilibrio, nosotros tenemos, conocimos a una persona, a un caporal que cayó, fíjense, y quedó en las ruedas, y entonces se tiró al fondo y se fue al col, y de los infiernos regresó cuando se dio cuenta por qué se había caído, y él nos lo dijo, ¿saben por qué se cayó? Porque no había logrado completar el equilibrio de su vida, y entonces dejó el alcohol y ahora tiene una escuela de de niños de 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 la danza de de los quetzales, de los voladores de Papantla, entonces es muy interesante eso, vean que todas las todas las simbolojigías, toda la toda la arquitectura, toda todos los símbolos, dibujos, toda la iconografía, van a ver que está justamente en eso, y atrás de nosotros, no sé si se ve eso, pero está el calendario, y vean cómo está el quincun, está el centro, el quinto sol rodeado de cuatro soles, y todo es exactamente esto, se repite una y otra y otra vez en todas las culturas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, por eso Tahuantinsuyu, ¿qué quiere decir eso? el lugar donde se encuentran los cuatro rumbos, ah, no, sí se los puse, mire, ay, qué vergüenza, ese es el palo que une el cielo a la Tierra, esos son los cuatro voladores, sí, y el quinto que está haciendo, fíjense, simbólicamente, con flor y canto, porque tiene una chirimía y un tamborcito, y mientras los cuatro giran, el quinto, en el rito original, el quinto no se sienta, porque actualmente que es un show, un espectáculo, pues el quinto se sienta, porque eso de estarse moviendo eso a treinta, cuarenta metros y luego y estar bailando, eso solamente es de gente que tiene un dominio del equilibrio increíble, pero eso es la Toltecayo, el dominio del equilibrio, y fíjense cómo esto está en nuestra vida cotidiana, yo me acuerdo que mi madre, ya ven que cada mamá tiene sus dichos de batalla para educar a sus hijos, me acuerdo que mi mamá decía, Guillermo, todo con medida, y que nos da la medida, el equilibrio, entonces, somos una cultura que busca el equilibrio ancestral. Quetzalcóatl, representado por el quetzal que simboliza el espíritu y el quetzalcóatl que simboliza la materia. Entonces, Quetzalcóatl no es un dios, nosotros no tuvimos dioses, nosotros tuvimos la concepción de la energía y a lo que los cristianos llamaban Dios Padre, nosotros decíamos que era una frecuencia la más elevada de la energía, que ese era, y le llamaron Cloquenahuaque, Lemoguani, Yawali Ekat, pero que no tenía nombre. Y esta cruz que ustedes pueden ver tanto en la arquitectura como en la iconografía, como en el arte popular de todos los pueblos del continente, esta cruz está presente en tejidos, en pinturas, en todo, esta cruz que nos representa justamente la Toltecayo. ¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual está equilibrado con el desarrollo material y el desarrollo cognitivo con el desarrollo intuitivo. Entonces, este es el equilibrio, es el equilibrio de esta forma de vivir de manera inteligente, de manera humilde, austera, flugal, consciente, buscando la conciencia del ser humano, la integración al todo. ¿Y cómo lo representaban esta cruz? Fíjense, de manera ideológica y, pues, como una forma de vida, el guerrero o la guerrera de la muerte florecida, jalada por esos cuatro rumbos de la existencia que a veces nos impulsa a ser más materialistas o más idealistas o más soñadores o más cualquiera de los rumos, eso nos destruye, es el equilibrio. El desarrollo del potencial espiritual que le da sentido y trascendencia a la vida del ser humano equilibrado con el desarrollo del potencial creador que le permite al ser humano construir su vida material y el desarrollo del potencial cognitivo que le da al ser humano la posibilidad de poseer la autodeterminación existencial en equilibrio con el desarrollo del potencial intuitivo que le da al ser humano la posibilidad de vivir en armonía con su ser interior y el universo que le rodea. Y cada uno de estos rumbos de la existencia simbólicamente tenía un órgano del cuerpo que lo regía. El potencial espiritual con el corazón el potencial creador con los riñones el potencial cognitivo con el cerebro y el potencial intuitivo con el humano. Esto es entonces la lucha la batalla florida es lo que nuestros toltecas buscaban y lo que nuestra cultura de alguna manera sigue pues como la gran enseñanza nuestra que tenemos que redescubrir. Estos son los cuatro sistemas el sistema de alimentación el sistema de salud el sistema de educación y el sistema de organización que tardaron como les digo siete mil ochocientos años en construirse para llegar después en el periodo clásico a los tres superiores la pirámide tiene en el periodo preclásico cuatro niveles y en el periodo clásico tiene tres niveles que son para llegar a la totalidad de uno mismo el ser humano tiene que recuperar su conciencia total a través de las tres maestrías toltecas la maestría de la conciencia del ser histórico que consiste en recuperar la conciencia plena de todos los que han existido para que yo esté vivo todos en mí y yo en todos una continuidad de experiencias conocimientos y sabiduría de vida fíjense esto quiere decir que el ser moderno el ser moderno contemporáneo es un ser que no tiene memoria histórica que no sabe ni cómo ni quiénes eran sus abuelos y a veces ni sus padres ¿no? ni sus tatarabuelos y etcétera es es una gente que que está alineada con esta visión occidental de presente pasado y futuro y siempre están viendo solamente hacia el futuro pero los toltecas decían que no existía el pasado ni el futuro que solamente existía el aquí y el ahora porque en este instante Guillermo Marín y Luz del Carmen somos quienes somos porque nos recordamos yo tengo 40 años de estar investigando y trabajando esto entonces aquí está mi pasado si me explico en este instante aquí está mi pasado y este pasado y este presente están creando mi futuro entonces si yo no tengo conciencia de mi pasado no tengo conciencia de mi presente y menos entre comillas del futuro entonces por eso los colonizadores lo que hicieron es volvernos un pueblo amnésico que no sabemos de dónde venimos ni quiénes somos ni cuáles son los grandes logros ni siquiera de nuestra propia familia y yo siempre le digo a la gente que con esta cultura de la modernidad que no sabemos quiénes fueron nuestros antepasados nuestros bisabuelos ni siquiera sus nombres los conocemos seguramente los hijos de nuestros nietos no van a saber que nosotros existimos o sea fíjense qué tristeza que justamente solamente el olvido es la muerte la maestría de la conciencia de la sacralidad de la vida porque todo tiene vida todo es energía la energía es vibración y frecuencia ese es el el sexto nivel de la de la pirámide es decir los abuelos llegaron descubrieron que todo el universo está constituido de unos pequeños fibras como dice membranas unos filamentos perdón gracias y unos filamentos que tienen vida energía y conciencia propia y que tienen la voluntad de organizarse entonces se juntan pero chorrísimos se juntan para hacer un protón para hacer un electrón para hacer un núcleo y luego un átomo y luego ese átomo se junta para hacer con otro átomo una molécula y una molécula y así se va creando hasta llegar a galaxias entonces la maestría de la conciencia la sacralidad de la existencia es darnos cuenta que todo tiene vibración y todo tiene vida y como todo tiene vida y todo tiene vibración todo es sagrado la vida es sagrada es sagrada el agua es sagrada la piedra es sagrada la hormiga es sagrado los árboles es sagrada las montañas todo es sagrado y cuando uno logra vivir en armonía con esa sacralidad entonces uno se vuelve un ser sagrado actuamos como seres sagrados no como homus economicus sino como seres sagrados finalmente el máximo logro de nuestra civilización y de todas las demás porque es el logro humano la maestría la maestría de la conciencia del cuerpo energético el ser humano tiene dos cuerpos el sólido y el energético como ya les habíamos dicho la tierra es un cuerpo sólido que tiene un campo de energía que es su cuerpo energético pero el ser humano es exactamente lo mismo tiene un cuerpo sólido y un cuerpo energético y que el máximo logro de los toltecas era tener plenitud y conciencia de su cuerpo físico y después plenitud y conciencia de su cuerpo energético llegar a la totalidad de uno mismo que es pues lo que les habíamos dicho lograr que esa mariposa florezca y que sea la que esté en nuestro ser pues con esto hemos terminado Lucecita muchas gracias gracias buenas noches y ahora sí pues bueno queremos decirles que tenemos toltecay.org que ya lleva 29 millones 700 mil visitas y que todos los días trabajamos todos los días trabajo hasta como la una de la tarde investigando y subiendo información para ustedes ahí todas estas notas son frescas de todos los días para esos revistas sobre periódicos y revistas el facebook también y tenemos toltecapsulas en youtube canal donde tenemos ahorita 240 240 videos para ustedes desde luego estamos en el facebook como guillermo marín ruiz o rostro propio corazón verdadero tenemos un servicio luz tenemos un servicio de envíos de este videos y pequeños audios que no pasan de dos minutos y bueno usted me envía un mensaje por whatsapp al 951 158 05 55 y me pide que le agregue a la lista de difusión y con mucho gusto le envío yo le llamo la lista de las víctimas pero todos los días trabajamos en eso luz y yo para que usted esté informado y desde luego tenemos este correo que siempre está a sus órdenes porque nosotros tenemos libros de los que ya habló Miguel Ángel que ustedes saben que Miguel Ángel tiene este Toltecaya LB allá en California son nuestros representantes en Estados Unidos y que podemos pues a través de Miguel Ángel que nos hace el favor de que ustedes puedan tener acceso a los libros allá en California en Estados Unidos y si está pásalo a otro lado y si está usted en México bueno pues con nosotros ¿no? pero pues afortunadamente contamos con amigos como como Miguel Ángel que nos apoya y que se vuelve pues el representante de nuestra de de Toltecaya allá en California entonces ahora sí estamos abiertos a todos los comentarios y a todas las este jitomatazos que también nos quieran aventar porque nadie tiene la verdad en la mano ¿verdad? nosotros tampoco somos historiadores ni lo queremos ni lo pretendemos entonces muchas gracias y ahora sí Miguel Ángel eh